Y bueno, pues estamos con Tiame aquí en vivo totalmente desde la Arena Ciudad de México donde se están presentando nuestros amigos de MasterChef. ¿Cómo te sientes de ser parte de la primera generación de este Real Reality Show? No, bueno, o sea, súper emocionada, bastante contenta de ser la primera generación. Yo creo que es algo súper importante, ¿no? Porque eres el ejemplo para el resto de las temporadas. Y la verdad es increíble, es una experiencia única y muy, muy, muy original. Que bueno, lo pueden notar con el apoyo de la gente, ¿no? ¿Sentiste miedo al participar en este evento internacional? No, no sentí miedo para nada, al contrario, yo creo que sentí mucha emoción. Y bueno, sí llegué a sentir mucho estrés y si acaso preocupación, pero miedo jamás, lo que venga, lo que venga. ¿Y qué viene, qué viene? Todo lo que viene, pues estoy haciendo ahorita mi canal de YouTube, que es Tiame Álvarez. ¿Qué? Y bueno, posteriormente a ver si tengo mi programa de cocinado, que sea cápsulas ahí chiquitas en la tele y todo, o sea. Pues si no, te invitamos a VIP para que des una receta de cocina, estaría increíble. Por supuesto, claro que sí, voy con ustedes. ¿De verdad? Claro que sí, por supuesto, y les doy una receta de cocina así riquísima, que bueno, la van a hacer todos los días. ¿Qué crees que te faltó por cocinar en la gran cocina de Masterchef? Yo creo que me faltó cocinar más postres, ¿no? Y más aguas, porque la verdad me salen bien ricas las aguas y los postres también me salen muy buenos. ¿Quién crees que gana Masterchef México? Bueno, yo espero que gane la hermana Flor. ¿A vos me crees? Me gustaría trabajar en algún futuro con ella, con alguno de tus compañeros. Sí, me gustaría trabajar con la hermana y con Gina, que bueno, ojalá que sí se haga algo juntas. Y si no, me pego con ustedes, de somos almas. Sí, claro. Fíjate que la comunidad gay nos encanta cocinar. Somos muy, muy exquisitos en esto. ¿Qué recomendaciones les puedes dar a la comunidad gay? No, pues que bueno que tengan ese gusto por la cocina. Además, yo sé que todo el mundo es de palabra exigente. Y nosotros más. Sí, por supuesto, la verdad, ¿para qué te digo que no? Sí, la verdad, sí. Sí, sí. Se observan, se fijan en todos, andan. En todos. Sí, en todos se fijan. En el emplatado, en todo. Pero, ¿una recomendación, algo sencillo? Pues una recomendación es de que toda la comida salada, obviamente, ¿no? Lo que son las ensaladas, las proteínas, las carnes y demás. Le echen siempre gotitas de aceite de oliva, que eso le da siempre un sabor muy bueno, un toque delicioso a todos los platillos. Y bueno, además que le da un poquito más de altura y aparte el aceite de oliva tiene unas propiedades increíbles. Es muy afrodisíaco el aceite de oliva. Muchísimas gracias, Tiana, por compartir esas bellas palabras con nosotros en VIP. No, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, ya lo estamos viendo, ¿eh? Te esperamos. Claro. Es un hecho, ¿eh? Sí, es un hecho. Claro, nos vemos para la receta. No, 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 no.